Eso que se parece a una caricia No es su voz sino la risa que te viene a despertar Cuando la noche larga se agreganta sin razón Cuando la madrugada es la quimera Y el vino tu soledad sobre la mesa Eso que se destine en la pared Son los besos que más duelen y que nunca volverán Mitos desdibujados de una antigua religión Mundos abandonados en la puerta Dios es que viene y va Voces que acecha Decirle a sus fantasmas Que ya se puede vivir Si ya no te hace falta Que te dejen dormir Que te dejen dormir Que te dejen dormir No te hace falta No te hace falta No te hace falta No te hace falta Esa que está llorando en el espejo No sogo sino el reflejo de la que no pudo ser Sombra de la princesa que guarda en tu ilusión Y hoy es un inventario de princesas Ojos secados del sol Vieja medalla Menestile a su fantasma Que ya no estás aquí Si ya no te hace falta Que te dejes dormir Que te dejes dormir Que te dejes dormir Andan desorbitados entre la desolación Murgan en tus cajones y rincones Sin encontrarte a vos Sin encontrarte Pedile a sus fantasmas Que dejen de existir Si ya no te hace falta Que te dejes dormir Que te dejes dormir Que te dejes dormir Que te dejes dormir Y te dejes dormir Que te dejes dormir Que te dejes dormir Gracias.